bueno pues seguimos y para finalizando esta serie vamos a a ver que todavía tenemos uno ya de ahí de enchilada y la maricarmen dice que vamos a ver el proceso de cómo va a preparar la enchilada por la que yo me voy a comer se va a comer otra alberto si se la prepara si apá no yo no voy cala qué dijiste de eso maricarmen que no quiere que sea el proceso para obtener una rica enchilada ya con todos los preparos y lista para comer en la maricarmen vaya ya ahorita me la como que se come todo lo que y luego después cuando los ingredientes ya se acabaron cerrar para hoy cerrar agua y se chupa y está bueno entonces usted ya se comió la sub y yo también yo comí ya tomó soda y no entonces falta falta porque yo aquí tengo mi ay es que yo ando un poco a prisa pero ay ay su tanto amor las canciones son algo son bonitas una que no me queda más vaya para eso para hacer enchiladas luego después se lavan todos los utensilios porque una persona ordenada vale por dos y si es desordenada vale por nada y si es desordenada vale por uno nada más pero siempre sigue valiendo yo ya voy a alumbrar ya voy a alumbrar ya voy a enfocar ahorita la tengo bien ordenada ah por qué será por qué será por qué será que cuando hacemos el amor va nos comemos todos vivos no nos importa si tenemos dueños ajá miren así me ha enseñado mi mamá me quegelaban los trastes excelente a mí me ha enseñado que se come y se deje el plato ahí aventado ay no estos hombres así a mí me pueden caer mal que jolosearte no marica a mí me cae mal para tener hombre así mejor no tengo nada mira pues yo cuando ahorita voy a decir lo que yo hago yo cuando me regalan comida en otra casa aquí no lo he hecho pero en la tuya que no en la mía no es raro que lo vaya a hacer y no le da pena comer y no le va a vintar el plato bien eh esos ah no lavarlo no no pero yo cuando me regalan comida en otra casa yo por pena lo lavo por eso pero hay gente que le dice a uno no allí déjelo yo lo voy a lavar vaya pero allí ya es otra cosa pero pero yo que me digan yo que me digan eso me siento ahuevado ¿usted? 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 eso si es cierto yo he visto casos sí ¿a usted? jajaja 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 no siempre que ha ido a la caja cuando así ha ido siempre a la marlin le digo marlin hace el favor de lavármelo le digo yo vaya entonces si no lo hiciera a la marlin ahí queda no porque siempre tengo y esa persona que anda con nosotros nunca lo lavaba marlin jajaja quien soy yo jajaja 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 pero así estaban bien ricas las enchiladas voy a seguir comiendo yo todavía jajaja 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 No, pero yo no sé si le gustan. Tenga la enchilada. A mí no me gusta. Agueva yo de vuelta. ¿Para que le chile enchilada de raro si no le gusta? No. Por lo menos a él no le gusta el queso. Ay, mira, lleva algo que... No le gusta el queso. La pupua no le gusta con quesillo, ¿verdad? ¿Quiere vegetariano? Estaba echando a ver el video ahí. El huevo no sé si le gusta. Este me ha dicho que está de sobra, le gusta. Sí, mejor, mejor a este no me enfrento a... ¿Tiene miedo al fracaso? Y si usted tiene miedo al fracaso, nunca va a salir adelante. ¿Yo tengo miedo? No. En el negocio no tengo miedo a fracasar. ¿Y entonces cuándo debe entrar a vender allá en donde me dijo? Ay, ¿ustedes hicieron me ayudar? Ay, qué chulo. No le digo que usted tiene hermanas que le pueden ayudar. Ellas son penudas. Quizás podemos nos hacer algo, ¿verdad? No seas sincero. ¿Para que son penudas? No, porque le voy a decir algo. ¿Qué tenemos nosotros de especial que no tienen ellas? Ustedes son este... Ya son este... Expertas a... A que las vean. Vendiendo o comiendo, eso. Me escondo cuando estoy comiendo y me viene a salir con las amigas. Ah, eso sí es cierto. Usted, a veces yo le regalaba algo, se ven carita, por allá comes algo escondidita. ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Usted es una persona. Usted ya va con el nombre, ¿verdad? Que ella siempre me... ¿Quién es alguien? ¿Eh? ¿Quién? Es un niño. Él siempre termina diciendo el nombre. Y para colmo, siempre se va a tristar, no hay alguien que lo escuche. ¿Y aquel día? ¿Quién? Cuando a mí me... Siempre le pasa algo. Es usted, maricada. Solo mi nombre tiene de excusa. Y yo... Ya no tiene excusa. Se apagó la tusa. Se apagó la tal tusa. ¿Y le dolió? ¿Y no le arregló las dos enchiladas? ¿Ah? ¿Ah? Quería otras dos. Prepárenselo, pues. ¿Qué hora de preparar? Ay, ese procedimiento grave. Miren cómo se prepara bien la enchiladita. ¿Quién me va a grabar? Maricida, bájalo. ¿Y yo ando mojada? Siga la canción para verte. Ya no tiene. Y después le duele la... ¿Qué me gusta? ¿Crees que me va a hacer quedar mal a mí? Diga, al verte pasar puse el amor en una tusa, dijo. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Un refrán, una poesía o un piropo? ¿Cómo? Cuando te vi puse el amor en una tusa. No perdí las esperanzas. ¿Qué? Yo perdí. ¿Sí? Cuando te vi... Puse el amor en una tusa. No perdí la esperanza. Que algún día fuera mía a tu tusa. Ay, ¿qué ha mandado con ese refrán, Alberto? ¿Y qué es eso? Ese es un piropo. Capaz que le digo a una bicha así. No, cuando ya tenga su novia, díganle. Cuando te vi puse el amor en una tusa. No perdí la esperanza, Carlos. No perdí la esperanza de que un día fuera mía. ¿Qué valor? ¿Usted comenzó a poner en su refrán? No, pero es que así. Yo así lo he oído. Qué gracioso. Yo sí, bien. Digamos bien, porque a mí no me entienden. Así lo digo. Cuando te vi, puse el amor en una tusa. Y no perdí la esperanza de que un día fuera mía. Usted dijo cotusa, ¿va? Sí. No. Oígala, Mari Carmen. No, pero mire. Pero son buenos. Voy a preparar dos enchiladas que vamos a... Ahí la cosa le deja que es azul. Ah, sí. Vamos a ver ahorita, Albert. Vamos a ver qué tal. Mari Carmen, ¿qué va a hacer con este boladón? Albert, ¿y hasta cuánto va a llegar con el video? ¿En dos se va a terminar? ¿Cómo? Déjalo, ¿qué? Mira, ¿dónde está el frijol? Allá adentro. Allá adentro, está en la playa. Ay, Dios. ¿Cómo era el refrán? Yo no oí ese refrán. ¿Qué si Alberto siempre me anda haciendo reír con sus cosas? Para ponerle ambiente al final de la serie de video. Mire usted, está nerviosa, está botada. Yo que me fueran diciendo un piropo de esos, me terminan de enamorar más. Ah, sí, capaz una buena, hay una dicha brava bien que le mete su perga. No, un caigo rendido a los pies de ese ojo. Le voy a decir a él que se la diga. Comienza echándole los frijoles, Albert. Ajá, este es el primer proceso. ¿Usted va diciendo ahí? Va. Este es el primer proceso, cachándome, ya que hay mucho lechado. Usted cae, que no lo voy a caer, que usted le está preparando. Va. Va. Siguiente, pero el siguiente. Lo siguiente. Ahora, ¿cuál cuestión, va? Sí, desecho. Después va el queso. Dice que está con todo preparando la hija. Ah, sí. ¿Y quién la iba a preparar yo de hoy así? Yo encima el curtido que le llevo. ¿Cómo la onda es que vaya en eso? ¿La onda es que lleve? Pues sí. Pues el amor. Pues sí, pues sí. ¿Qué hora es, bicho? Las cuatro. Y el video va a 12.35. Papá, ya ahorita hay algo. Tengo abierto. Ahorita va lo último, ya. Va. Ya ahorita, después del queso va el curtido. Ah, el huevo iba. Ah, usted ahora ha hecho. Ahorita va el huevo. Ah, no, el huevo iba. Uy. Ah, afuera lo he hecho del... Afuera se fue. Ay, Dios, Alberto. Cuántos pedacitos. Ni cuchara tengo. No, hombre. Se muere el paciente de hambre. Después va la salsita, natura. Todo por estar con sus chistes. Va, y así prepara las ricas enchiladas que vamos a ir a entregar. Así terminamos el vajero. Así finalizamos. Entonces, así. Nos despedimos de esta serie de videos. Espero la hayan disfrutado al principio. Bien, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.